Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarás bailando acá conmigo No como amigos Que hubieras ido Ay, si antes te hubieras conocido ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Hoy les tenemos un gran programa No se pueden mover de ese lugar, nos van a pasar increíble Improvisación y muchas rimas Raperos y algunos de nosotros Nos enfrentamos en una batalla de freestyle Habrá mucho flow, baby Y para ir calentando Hasta el gran final de la Copa América Que se queden este dominguito en casita Pues van a poder vivir la pasión del fútbol Aquí se armará una cascarita Con jugadores únicos No voy a decir quiénes Pero son únicos en el mundo Chequenlo, quédense con nosotros Y vayan calentando hasta el gran final ¿Quién va a ganar? ¿Colombia o Argentina? ¡Colombia! Aunque Argentina también Va a ser un partidazo Va a ser un partidazo La verdad Oigan, familia, muy buenos días ¿Por qué los tiburones tienen mala fama? Vamos a descubrir los mitos Que rodean al rey de los siete mares Dicen que andan sueltos Ya el Golfo de México Con miles de tiburones Dicen que se lo adjudican Al cambio climático ¿Usted qué cree? A los huracanes Yo creo que el hambre Así es Oigan, y cambiando de tema Los equipos ya lo saben Defenderán la camiseta Y saldrán a la cancha A darlo todo Pero esta vez En las bolitovallas ¿Quién va a estar conmigo? Estaremos, sí, yo creo que sí ¿Cómo puede pasar en este programa? No, me abandone No, sí, sí va a estar buena La bolitovallas Hoy juegas conmigo, ¿eh? Ah, ahora juegas conmigo Ah, ya lo sabe Esme ¡Eso equipo! Algo me lo dijo Oigan, pero la verdad Te tengo que decir, esme Que como que me duele un poco la cabeza Entonces no sé si lo vaya a poder dar ¿En serio? ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? Es como lo que me comentabas De lo de que estás pasando en casa Ay, te sientes Te sientes muy mal Pero también había una patrillita Sí Buenos días, mi gente bonita ¿Cómo están? Muy bien Nada más el día de hoy Nos vamos a encargar Per y yo De ser sus asistentes Y sus enfermeros del día de hoy Ah, muy bien Cualquier cosa vamos a estar por allá ¿Por allá? Por allá Ah Porque ahora me dio taquicardia, ¿eh? Vamos a estar para atenderlos Ah, muy bien Él puede atenderlos a ustedes Y yo puedo atenderlos a ustedes ¿Andas bien en tu presión? Yo estoy bien de momento, ¿eh? Sobre todo en mi patrimonio Entonces voy a estar muy tranquilo Bienvenida Gracias Los que sí saben que Mientras les cuidan Y les toman aquí las pulsaciones A mí ya me entró hambre, ¿eh? Vamos con ustedes, chinos Chicos, en la cocina ¿Qué nos tienen por allá? Acobier Venga Yo no me sé muy bien la canción Lo que sí sé es que algunos de los que estaban allá No estaban enfermos No ¿Qué se me hace que se estaban haciendo para que los atenieran? Es que te voy a contar que este día nos visitan enfermeros sexy ¿Por qué? ¿Por qué? Sexy Sexy Porque es el día internacional de la auxiliar de enfermería Oigan, un besote Muchos besos Con mucho cariño Gracias por cuidar a nosotros en casita Con salud también A todos los que están enfermitos Les mandamos un besote Ánimo Y síganos en las redes sociales con el hashtag Doctor me duele Doctor me duele el corazón Yo diría hashtag Doctor me duele la panza Porque siempre como demasiado ¿Qué tal? Yo quería ver Doctor me duele Ay, es que pues nada me duele Ok Yo a lo mejor no seré doctor Pero sé cómo ayudarlos Porque la comida también ayuda ¿Tú también eres un enfermero sexy? No, sexy Pero sí Eso, de hecho Te voy a ayudar Esto, de hecho Esto tiene miedo Esto, de hecho Esto, de hecho A ver, cada dos Yo más aquí a los ojos ¡Eso! Venga Y como les desea Yo también los puedo hacer sentir un poco mejor Y como este domingo Es la final de la Copa América Tenemos Hot Caves con los colores Que representan a Argentina y a Colombia ¿A quién más? Yo a Colombia Yo también Colombia Yo le voy a Argentina ¡Colombia, vamos! Yo le voy a Argentina Siempre ha sido de mis favoritos en la Copa América Gabo, Gabo Borre este video, por favor Ah, ya no me va a subir Que Gabo es que se carga en las redes sociales de Vega en Alegría Y es de Colombia Le mandamos muchos amigos Eso, digamos Para todo El espectáculo está garantizada con esta final inédita entre Argentina y Colombia Así que no se pierdan ni un solo detalle de este enfrentamiento histórico Pues al lado del mejor equipo de comentaristas No hay otro, oigan, ni se equivoquen A las 5.50 de la tarde por Azteca 7 Ahí está la cita para disfrutar de la pasión del fútbol ¡Vamos! Se ven el próximo miércoles Disfruten de la rivalidad y la pasión del duelo entre los tígeres ¡Los tígeres! ¡Los tígeres! Y las Águilas de la América A las 8.50 de la noche Por, ya lo saben Así que por Azteca 7 Ahí está Tigres América Próximamente Porque hay jornada doble ¡Doble, doble! ¿Qué pasó? Don Rosaldo Siento la presión Baja a mí por ahí un enfermero Pero por eso se le subió, se le bajó la presión Pues ya no sé ¿Qué es lo que siento? ¡Pero que venía tú! ¡Me llamaste! ¡Caray! Señorita enfermera ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro señor Rosaldo? Anda un poco rosado, áltimamente Vérate, ratito, que se me va a dar ¡No, no, no! ¡Con Rosaldo, por favor! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Cómo ando, señorita enfermera? Le voy a checar la presión ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, chequenme ¡No, ando! ¡No, está mostrando un pretexto! Nomás quiero que lo haga venir Oye, ¿entonces al rato vamos a hacer unos hot cakes? Ya hicimos los hot cakes, mi querido Entonces lo único que hay que hacer es la mezcla con colorante ¡No, ando! ¡No, ando! ¡No, ando! Bueno, y si nos acaban de sintonizar 9, 16, ya es tarde Ella aparece Aprovecho el domingo, hombre ¡No, con la familia! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y qué dice ahí, mira Agusticidad Una torta de chilaquil, un cafecito Escríbanos a través de nuestras redes sociales Estamos en vivo Que anda desayunando Y aquí, este, presúmanoslo Oigan, como lo que se anda desayunando Seguramente la esposa de Chayán Porque vea usted la foto que acaba de publicar La verdad es que rompió internet Desde una playa Ahí, humildemente Este, con su... ¿Qué será? Está bien hecha Su bebida esta de color naranja Muy famosa Que la verdad es que mucha gente se desvivió en piropos No saben los comentarios De verdad, las señoras no tienen perdón de Dios El papá de México, ¿eh? Hay todo sobre Chayán Colchas, almohadas, peluches De todo Y ahora con esta foto Es que ahora entiendo por qué mis tías, mi mamá Pues lo querían tanto Últimamente he estado viendo videos Guapísimo, como baila Ya ven lo que hace bailar Dice que como bailas Te llevas tu vida personal privada ¿Cuántos años? ¿56? No Híjole, Dios nos permita, ¿verdad? Llegar a esa edad ¿Así? ¿Así? Oiga, pero no solamente hay para usted Señora, también para el caballero Vea, tenemos un taco de ojo Con Aislinn Derbez Que también dijo ¿Cómo no? Con todo gusto Y él se robó las suspiros Con estas imágenes de bikini ¡Qué bella! Ya sé, bellísima Le agradecieron mucho por presumir ese cuerpazo Y su papá Eugenio Derbez No estuvo muy de acuerdo Es que él siempre le dice que se tape Ajá Y siempre Se graban mucho como A tipo reality Cuando ella se está arreglando Y sale Pues siempre usa unos vestidos Y unos looks bastante extravagantes Y él No, tápate Por Dios, tápate Y se pone una carita Eugenio Bueno, que ya debe estar acostumbrado Porque obviamente ha recibido muchos piropos Nuestra queridísima Aislinn Derbez A que le mandamos un beso Ay, pero obviamente lo hace por chiste, ¿no? Sí la hemos visto en algunos TikToks En algunos videos Donde te vas a poner ese vestido Pero está muy destapado de acá Pero está muy destapado de acá Pero qué padre tener un papá así, ¿no? O le cierran la ropa Que no se nos olvide que estamos en el verano Porque pues a pesar de que anda revuelto Todo el tiempo, ¿verdad? Que nos llueve y todo Pues alguno sí está disfrutando de la playa Quien está ya preparadísima para este domingo Es Shakira Lista para cantar en el medio tiempo De la final de la Copa América Que ya lo platicamos al inicio del programa Nada más que por favor No se ande cortando las venas Hoy no queremos escuchar que le cante a Piqué Hoy queremos que sea fiesta Ay, yo sí quiero que sí Sí, que ella facture, que llore Que haga lo que quiera Ella es la patrona en este mundo del fútbol, ¿eh? Sí, ya sé Oiga, pero tiene buenos conectes Ha estado en los mejores eventos deportivos, ¿eh? Mundiales, Superboss Estaba en la Copa América Sí, presumir en sus redes sociales Y muchos brillos Dice que ella va a darlo todo en el escenario Y ha generado la mayor expectativa Por el partido que se va a disputar esta tarde Entre Colombia Su natal Colombia Y por supuesto, Argentina Ay, más significado, ¿no? Más significado Ariana, ¿a quién le van? A Colombia Pues es que sí, Colombia juega bien Pero Argentina, pues ya sabes Que en el fútbol se la rifa Va a ser un partidazo, ¿eh? Inédito Va a ser una final increíble No podemos dejar de verla Y yo creo que Shakira sí le va a poner La cereza del pastel Porque imagínate estar viendo a tu selección Y además tener que tú llevar el show Está padrísimo Así que felicidades Ya nos estaremos viendo Y seguramente dará de qué hablar En cuanto pise el escenario Y se lo vamos a conversar aquí En Azteca 1 Shakira la vas a romper Y la mala es el nuevo tema de Mía Rubín La canción tiene un ritmo de bachata Casi abrosón Y su letra aborda el tema del perdón Hacia una pareja por segunda vez Sin embargo, pues aparece de naturaleza A traición Aparte, está arrepentido Lo cual genera que la intérprete Tome una actitud de despecho Tan joven Y ella le pone un... Le pone buen sabor Sí, le pone buen sabor Ella, pues, era la mala La melodía contó con la participación Pues de músicos dominicanos, chilenos Y ofrece una propuesta fresca Dentro de un catálogo de canciones Pues latinas y bailables, ¿no? Que creo que está padrísimo Que alguien tan joven Opueste también por estos géneros Claro, y ahorita se va a le metrán Muchos reggaetón Muchos corridos tumbados Y vean la verdad también Tiene mucha competencia, Mía Pero lo que sí es que también Tiene mucho talento Entonces, ojalá que la neta El público la reconozca A través de sus redes sociales Es Kipasa Se ve que es una niñaza Que está estudiándole Que la verdad Talentosa Obviamente, viniendo de familia De artistas Pues, de repente El peso es complicado Y ella lo ha sabido sacar Muy bien Demostrando que tiene talento Sí, sí, sí Me gusta, la verdad Me gusta Y que lo haga profesional, ¿no? Tan joven y tan profesional Además, tan enamorada Dice que tiene su novio Desde hace mucho tiempo Y lo respeta y todo Y está padre también Es una relación De varios años Y la verdad Que es una niña Como muy centrada La he visto hablando Y se expresa muy bien Es culta Talentosa Y que se atreve A hacer este tipo de mezclas Es muy interesante Así que todo el éxito a mí Ahí le baila Y toda la cosa Ya sabes que este es tu caso Oiga, nuestra reportera Nicole Trejo Vamos a cambiar un poquito de temas Se lanzó otras bambalinas De la puesta en escena Busco al hombre de mi vida Porque marido ya tuve Me encanta ese título, la verdad Pero más largo No se nos ocurrió Mira, vamos a ver el chisme De lo que se encontró Tras los telones Aquí en Venga la Lili Yvonne Montero celebra Que pese a las críticas Irina Baeva se haya quedado Con el papel de aventurera Aunque no descarta Que más adelante Pueda quitarle la chamba A la actriz rusa Me da mucho gusto Que se haya tomado La decisión De que ella continuara Y si más adelante En algún futuro Pudiera mi nombre estar ahí De mil amores Yo la aceptaría Feliz de la vida Yvonne comparte créditos En la obra Busco al hombre de mi vida Marido ya tuve Con Isabela Camil Quien a propósito De las críticas Manda un mensaje De amor propio Luego de dividir opiniones Con una foto En la que aparecía Sin maquillaje Yo no uso filtros En mis redes Esa foto en específico A mí me dio mucho orgullo Porque me encantó Como me veía en ese momento Sin maquillaje En una estética Normalicemos la normalidad Por su parte Ana Choquetti Reflexionó sobre la trama De este montaje En el que también participa Y que aborda temas Como la sexualidad Y la fortaleza interior El amor de nuestra vida Somos nosotros mismos Y eso me produce Además de la diversión Y de la alegría De la que ya hablé Hacer esta obra Me produce Una gran satisfacción Busco al hombre de mi vida Marido ya tuve Ofrece funciones Los sábados y domingos En el Teatro San Jerónimo Yo soy Nicole Trejo Disfruta Estás en Venga la Alegría Fin de semana Ahí está Y aparte una buena opción Para hoy domingo Para que vaya al teatro Mexicano Porque las taquillas se necesitan A las buenas obras Inviertanle el dinero Yo digo nada más Es una buena nota Sí, porque luego en la semana Nos trajeron como tarugos Con la aventurera Y al final Así que échele Coco Ahí están las obras Que valen la pena Y hay que por supuesto Apoyar también estas actrices Que lo tienen todo Irlas a ver en vivo Es toda una experiencia Sí, totalmente Exacto Tenerlas tan cerca Y verlas tan profesionales Aprovechen la oportunidad ¿Y saben qué? ¿Qué? Como que se me antoja ir al baño No, no, espérate Tranquilo, estamos aquí Es algo natural Es algo natural Pero qué culpa tiene el público Es que yo vía en el baño Algo así, ¿no? Sí, vía en el baño Andan en el baño A ver Vamos a ver qué va a pasar En el baño De venga la ley WC Water closet Los mexicanos Los mexicanos no decimos Voy al baño Decimos Voy a liberar a Willy Voy al trono Voy a tirar el miedo Todos tenemos anécdotas curiosas Y divertidas En el baño Y vamos a descubrirlas Les diré situaciones Y ustedes responderán Si lo han hecho O no lo han hecho Pero sin mentir ¿Ok? Déjenme sacar mis preguntas Aquí tengo mis preguntas Ahora sí Este Pedro Yes ¿Listos? ¿Preparados? ¿Por qué tienes ese papel? ¿Cómo? Es porque tengo mis preguntas aquí Por eso lo acabo de decir No me puedo concentrar Ya, aquí están mis preguntas La adolescencia ya pasó Oigan ¿Han tapado el baño? ¿Han tapado el baño? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿El baño? Ajá ¿Seguro que quieres saber eso? Sí A ver Sí ¿Qué? Pedro Yo también ¿También? Yo también Ay, todos hemos tapado el baño Muchísimas gracias Lo peor es cuando te pasa En la casa del novio, ¿no? A mí, yo que como vivo Oye, pareja Entonces me pasa siempre O sea, de joven No, no sé A mí incluso me ha pasado El yo destapar Mi propia Mi propia Esencia Claro Para los demás Claro, claro, claro Ahí les va Échala ¿Te has resbalado en el baño? A mí me pasó una vez A mí me pasó una vez ¿Te has resbalado en el baño? ¿Les ha pasado? Pero la cárcel no cuenta No, yo no Yo nunca me he resbalado ¿No? Yo, yo sí me he resbalado muchísimo ¿En serio? Sí Salen por la toalla Salen por la toalla Y pum Una vez en sí Una vez en un hotel Me he resbalado Y me fui para atrás ¿Y te fuiste así De tobogán? De tobogán Oye, ¿cómo vas ahí? ¿Vas bien? Ahí va, ahí va Sí Todo está saliendo bien Espera, espera, mira Oigan Pedro Ahí nos va la siguiente pregunta Ahí nos va la siguiente pregunta ¿Se les ha acabado el papel Alguna vez? Ay, claro ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Pues gritas, ¿no? Gritas Me trae Ay, yo una vez lo publiqué ¿Lo subiste? Hola, soy bien Mis historias De que alguien Díganle a alguien Que me traigo papel Y si me trajeron Ándale Yo una vez me tuve que limpiar ¿Con qué? Con él Con el periódico No, con mi propio chón Con mi propio Con los sencillos Sí Oye, ¿y tiraste el chón? ¿O te lo quedaste? Esas cosas no las tira nunca un hombre Las agarra cariño No, no, no Sí, no, pues Oigan La siguiente pregunta es ¿Se les ha acabado el agua al bañarse? Claro Ahí se quedan enfabonados Sí En mi casa yo vivía justamente Saludos a la colonia Roma Ah, sí, sí Por eso digo que sí Saludos a la colonia Roma No teníamos agua Y me tenía que bañar a veces a cubetas Sí, así me pasaba Yo también Igual, igual También Oigan ¿Ha necesitado Perfumar el baño? De repente Como que Pues como que huele un poquito Un poquito mal Pedro Pedro Eres de esos, ¿verdad? Eres de esos, Pedro Sí, yo lo sabía Yo sabía Yo sí Mira Yo sí tengo que perfumar Lo reconozco Échale Pero también te digo algo Mi pareja tampoco se queda atrás Y aunque no esté aquí Pero no quieras ponerla Pero Aguas, ¿eh? O sea Este, agua No, porque esté bonita La ayer no le huele, ¿eh? No, te veo que no me huele No, te veo que no me huele Tranquilo Ya, fíjate En confianza de todo Nada huele Ya te acostumbras ¿Han hecho el frutifantástico en el baño? ¡Ay! ¿Lo han hecho? ¿Pero con alguien o uno solo? ¡Obvio no! ¿Cómo que solo, Pedro? Solo o con alguien Solo, acompañado Que solo, bueno Los que están casados ya me entienden, ¿no? Acompañado, Pedro Acompañado Eh, sí Recuerdo mucho esa época En la ducha Bueno, tampoco me caes en el lugar, ¿no? ¿Por qué me estoy vendando tanto? Ya, oye Tú te estás exhibiendo solo, amigo Tú, vale Tú también lo has hecho, ¿no? Yo dije que sí Pues sí, sí ¿Y que tu pareja también? ¿O no? Ambas No, cierto Oigan ¿Les ha llamado a su jefe Estando en el baño En el momento Más inspirador? Sí, sí Oigan Las mejores llamadas son en el baño ¿Qué hicieron? ¿Sí contestaron? No, no estaba lloviendo, Mónica Era yo No estaba organizando, Mónica ¡Qué asco! Eran frijoles lo que estaba saliendo Hasta videollamada de repente, ¿no? Que estás haciendo una junta y tienes que ir Pero de repente pones como que el silenciar, ¿no? Silenciar Sí, y le silencias y le quitas el video y ya Oigan, ¿se han equivocado de baño? El otro día, Jéssica, lo hiciste ¡Ay, qué lindo! Lo hiciste Confíasalo Es que yo me equivoco Me equivoco Va, seguido Pero lo bueno es que el baño estaba solo O sea, entraste a lavarte las manos Y le digo a Jéss Jéss, este es el baño de los caballeros El baño de las mujeres estaba a la vuelta Pero no había nadie No había nadie Oigan, se les estaban calambradas las piernas De estar sentados Ahí en el trono Ah En el trono Por eso especificé No, a mí no, a mí no A mí no me ha pasado ¿Por qué te calambra? Es que cuando eres padre pasas mucho tiempo en el baño No sé por qué ¿Pero qué? ¿Por el esfuerzo o qué? Pedro, ponte de pie, por favor Sí, no, por el tiempo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Háganme una toma a mi pedido, Pedro, por favor No, es que aquí hubo un robo No, no puedo, no puedo Es que hubo un robo Hubo un robo ¿Cómo que hubo un robo? Es que no puedo Oigan, familia Estas fueron las confesiones en el baño Así que, miren, nada más y nada menos ¿Ocupan papel? Sí, por favor, échalo Jéssica Así es, esta tarde es la final de la Copa América Argentina y Colombia Buscan coronarse y lo podrás ver en la pantalla de Azteca 7 a las 8.50 pm ¿Pero quién luce un cuerpazo para un regaderazo? Me pregunto yo, Jéssica Ay, pues déjame decirte que las estrellas de ambos equipos No solo juegan bien, sino que también tienen un cuerpáuer Por ejemplo, pues vamos a ver a Messi de Argentina Que mira, obviamente a todos los hombres les gusta por cómo juega Pero a nosotras nos encanta por el cuerpáuer Así es James Rodríguez de Colombia es todo un crack Y a las mujeres hace suspirar como no tienen idea Vean nada más, el taquito de ojo El seleccionado argentino, Rodrigo de Paul Luce un cuerpo atlético con tatuajes que para muchos son sexy Es mi crush ese Rodrigo de Paul También tenemos a Daniel Muñoz de Colombia Que se nota que hace ejercicio todos los días Miren qué les parece, vamos a ver su foto Oye, muy bien Vean colombiano Sí Vean qué piernas tan tonificadas tiene el argentino Alexis McAllister Así Wow No manches piernas Y es que pues mana corriendo por ahí ¿Se ve qué hace, mano? Totalmente Ejercicio 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 Otro jugador que le gustan los tatuajes es el colombiano Richard Ríos Y los luce así ¿Les gustan los tatuajes en los hombres? Sí Están interesantes, me gustan Y estas son algunas estrellas de Argentina y Colombia No se pierdan la final de la Copa América a las 5.50 pm hoy por Azteca 7 Continuamos con mucho más, ¿verdad Fer y Jessica? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chino! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenos días! 9.44 minutos vente para acá, Olguita bailando Que dijeron, cocina sin gas, sin gas, dije, yo voy aquí. Qué bueno que no somos bailarines, porque si no nos manimos de hambre. Nos manimos de hambre, literal. Pero yo nunca voy a dejar que eso pase, por eso una receta crujiente. ¿Qué les encantará a todas las familias? Son unas flautas, escuchen muy bien, de pollo búfalo para ver el partido de esta noche. Eso. Estas se hacen con tortilla de harina y es una gran botana para ver el partido de Argentina-Colombia esta noche. ¿Les parece? Muy fácil. Si empezamos, muy fácil. Venga, vamos a ver, es una receta, digamos, como medio Tex-Mex. Vamos a tener pollito. ¿Pollo? Sí, pollito desmenuzado y lo que vas a hacer va a ser, por favor, agregarle queso crema. ¿Todo? Échale todo, échale todo para que quede bien cremosito. ¿Qué más? También le vamos a agregar un poco de queso manchego rallado, muy importante, para que se pueda integrar. ¿Qué más, Mechino? Y como mi Olga no come pollito, por ejemplo, también lo pueden hacer. Cierto queso. Pero cierto queso, también las pueden hacer de puro queso o de setas o de cualquier tipo de verdura. ¿Estoy bien? Exactamente. Entonces, una vez que lo vayas integrando, también le vamos a agregar salsa búfalo. Ese es de la tiendita, ¿verdad? Este es de la tiendita, la botellita que diga salsa búfalo. El que es para las alitas. La que diga rojo en inglés. Ándale. Se editó que le cobraran la marca. No, 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 por eso no lo dije. Entonces, ahí está. Lo vamos a ir integrando y le vamos a poner también cebollín. Van a ver lo fácil que es esto. Oye, está rendidora la receta. Muy rendidora. Y si le quieren poner algo más, también se lo pueden poner. Yo aquí nada más le agrego un poco de salsa. Ve la técnica, Michino, para aplastar el queso. Muy bien. El queso crema, ¿eh? Se ve que tienes práctica, querido. Mira, ¿qué tal? ¿Con qué has practicado antes? Pues ahí, en la casa. Ok, muy bien, muy bien. Me gusta que cocines, me gusta que cocines. Entonces, lo que estamos buscando aquí es una especie de pastita. Me voy a acercar para que vean más o menos cómo les tiene que quedar. Esta es la textura con la que queremos nuestro pollito, mi querida Olga. Ok. Re bueno. Pásate de este lado porque tú me vas a ayudar. Vamos a envolver nuestros taquitos. Muy importante para esta receta, vamos a usar tortillas de harina, ¿ok? Ya sabe, un sartén calientito, no mucho, nada más lo suficiente para que la tortilla, se afloje, ¿ok? Y luego lo dice chino, ¿cómo hacer las tortillas de harina? Ahí está, miren. ¿Cómo hacerla desde cero? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, es muy fácil hacer tortillas de harina. Entonces, lo importante es que esté moldeable. Y ahora sí, vas a tomar una porción, mi querida Olga. Ah, ay, qué generosa. Pues bien, pues se lo van a hacer en casa, no para vender. Igual para vender. Esas flautas no van a estar casequeadas. Tú que eres buena con las manualidades, enróllalo como una flauta, ¿ok? Entonces, bien apretadito, vas a ir jalando hacia atrás para que quede bien apretadito. Y antes de terminar vas a poner un poquito más de mezcla en esta parte. ¿Eso para qué es? Y eso va a funcionar como si fuera que pegamento. Ah. Ok. Como si fuera pegamento. ¡Órale! ¿Ah, sí? Ahí está. Esa no me la sabía. ¡Qué bonito! ¿Qué pasó, mi Esme? Esperala. ¡Vente para acá! Esperala, ¿por qué le aguantas el dedo? Aquí está. Ahí está. Una vez que ya tengamos nuestras flautas, vean, nada más, esto ya no se despega por más que lo mueva, por más que lo mueva, porque ya tiene el pollito. Y así nos evitamos los palillos, porque a veces pueden ser peligrosos, y si los comen los niños, pues puede ser, pues... Peligroso. Peligroso. ¿Qué pasó, mi Esme? ¡Ya se anda! ¡Ándale! ¡Te lo regalo! ¡Ya, llévate! Entonces, ahorita preparamos más. ¡Ay, llévate! ¡Ay, llévate! Ahí está. Vamos a buscar que nuestro aceite esté caliente, pero sin estar demasiado pasado de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uy, yo quiero intentar eso. Vean nada más, esa burbujita ligerita que estamos viendo, con mucho cuidado, Olga, si no quieres usar las manos, también podemos usar las pinzas. Entonces, vas a ver que está la burbujita y siempre, ahí les va, y siempre, vean esto, hay que echar hacia afuera. Despacito, ¿no? Exacto. No hay que aventarlas. No hay que aventarlas, porque si las aventamos, nos empieza a brincar y entonces, ahí está. Todo el rollo donde nos empezamos a quemar. Amigo, amiga milenial, si yo puedo, tú puedes. ¡Élale! Vamos a que voy a decir. De este lado también tenemos como un señor como que chismoso. No tan milenial. Ya me conoces, hijo, ya me conoces, soy medio dragón, viejo, pero dragón. ¿No que le estaban inyectando? Sí, pero ya, ya, ya me pusieron ahí todo. ¡Ah, qué rico huele! ¿Ya está mejor? Sí, me puedo echar varias. No puedo comer tanto, ¿eh? Estamos hablando de comida o de inyecciones. De lo que quieres, de las flautas. No, aquí hablamos, en la cocina hablamos de cocina. Vean nada más. Así nos tienen que quedar. Un doradito, perfecto. Ahí está. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. Perfecto. Bien doradito. Y ya vemos, ¿qué pasó? Pero ya lo podemos hacer en la freidora de aire, ¿no? Sí, sí. Si tienes freidora de aire en casa, le podemos echar un poquito de aceite en aerosol o mantequilla. Y las podemos meter unos 20 minutos. Apenas tengo para el gasto. Yo no, en otro freidora de aire. Eso es que es más barato, ¿no? Y así ya no gasta gasto. Y aquí es el momento donde las vamos a presentar como si fueran unas flautas normales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle lechuguita encima. Una cama de lechuga. Una camita de lechuguita. Porque usted que anda enfermo, para que no lo anden inyectando a cada rato, por favor, cómase sus verduras. No me gustan, Chino. ¿Cómo que no le gustan las verduras? Vamos a ponerle su respectiva dosis de jitomate. Qué bonito. Uy, qué rico. Y mire, y si no le gusta el jitomate, póngale lo que quiere. Y si no, evíteselo y nada más cómaselo como está. Yo pensé que me haces otra cosa. ¿Qué iba a decir? No, no, no. ¿Quieres decir o no? No voy a decir. Tranquilo. Entonces, vamos a terminarlos con un poquito de crema de esta manera. Y por favor, Olguita, ponle un poquito de queso. Ok. Un poquito de queso. ¡Eseralda! 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 ¡La salsa! ¿Por qué se llama la salsa? ¿Pueden poner aguacatitos? Sí, por favor. A ver si me pueden dar indicaciones otras de cabina, porque traía el chícharo abajito. Porque yo lo quiero probar. Que le ponga su aguacate. Un aguacatito. El oro verde, diría mi hermano Ramar. Yo poquito, porque si como mucho, quedo como un mago después de comer. Yo pensé que iba a decir que si comía más, hacía más viejo. Dije, ya más, ya no se puede. ¡Echale! Para que usted no se vaya a enfermar, lo voy a probar yo primero. A ver, venga. Ahí va. ¿Quién me ha gustado? ¿Tiene algún amigo o algún familiar que sea médico o enfermera? ¿Ustedes tienen alguna familia? Sí, yo tengo una prima mía, prima hermana justo de mi edad, que es médico. Ah, pues bueno, a ella y a todos los que nos ven del otro lado de la pantalla, nuestro reconocimiento porque dedican su vida a los cuidados de la salud, que debe ser también algo que te apasione, ¿no? Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero esa música, esa música a mí me está poniendo nerviosa. Sí, ahí te va, ¿por qué? Porque ellos no nada más cuidan en vida, también después de la muerte. Dicen que existe un ser del más allá que sigue cuidando a los pacientes en un hospital. O sea, a ella la llaman La Planchada. ¿La Planchada? La Planchada, así es. Su nombre era Eulalia. Vivió a principios del siglo XX y según la leyenda, se dice que su alma se manifiesta en el Hospital Juárez de la Ciudad de México para, según, ayudar a los enfermos a curarse. Ay, qué fuerte. O ya tatearse de plano porque si a mí se me aparece y si me da un infarto. Oiga, hay varias historias precisamente en torno a esta misteriosa enfermera. Algunos aseguran que es un ser demoníaco que precisamente asesina a pacientes por medio de la asfixia. Pues lo que están diciendo, qué miedo. No, es que de verdad, si no te mueres de un infarto, pues ya... No más de la aparición. Te mueres del susto y si no, te asfixias. Yo sí sería. Sí sería. Oigan, pero también, ¿quiénes afirman todo lo contrario? Que se trata de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa. ¿Será? Eso está padre. Suérenos. Pues eso sería monétrico. Suérenos. También dicen que en los hospitales hay todo tipo de energías y seres de ultratumba que se manifiestan. ¿Quieren escuchar un video? ¿Una comprobación de este? Miren, súbanle a su televisión y pongan mucha atención. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer. Un bote. Se está moviendo esto. No veo. Miren. 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 ¡Ay, ahí! ¡No! Miren cómo se mueve eso. ¡Ay! Y qué paciencia de grabar. O sea, yo me hubiera corrido en ese momento, ¿no? Yo creo que estaba temblando, ¿no? ¿No? No, falta el... Pero el que estaba grabando, ¿no? Falta el mal, ¿no? No, no. Hola, justamente para no sentir nervios de ver que se mueve algo. Como que ya aquí cualquier cosa llamas a tus familiares. ¿Por qué te crean? Porque yo creo que... Evidencia. Yo no voy a grabar para que me crean, si no me van a tirar a loco. A mí siempre me han dicho, ¿por qué no pones cámaras de seguridad en tu casa, ¿no? En el tema de... Digo, no quiero saber yo lo que pasa cuando no estoy. Mira, por eso mejor en la casa, ¿no? Pero sí hay cámaras de seguridad, obviamente, en los hospitales. Y justo captaron también este momento en el que supuestamente el alma de un paciente... Déjenme así... ¿Se desprende? No, no, no. No, no puede ser. ¿Será? A ver. Ay, no sé. Se ve muy bien. Ay, hermosita. ¿Qué sucede? Eso sí pasa. A mí díganme escéptico, pero eso se me hace inteligencia artificial. Bueno, ponle tú que eso no es real, pero yo sí conozco gente que... Que me ha platicado que han estado en hospitales y que han visto, sobre todo cuando pasamos este tema del COVID, mucha gente estuvo en hospitales por mucho tiempo y me decían, yo ya no sabía qué era real y qué no, porque yo veía que llegaban seres como de otros lugares y visitaban al que se iba a morir. Muy fuerte. O sea, sí. Y también hay estudios que indican que el peso tiene... que el cuerpo tiene otro peso cuando mueres. Cuando el alma se va. Cuando el alma se desprende. Se tiene un peso el alma. Totalmente. Exactamente. Y enfermeros estaban de guardia nocturna y a las 3 de la mañana se manifestó nada más y nada menos. No sé por qué siempre dicen esto, pero una niña. A mí los niños me dan un miedo. General, a las 3 de la mañana, c***. Mírala. Jugando memes como siempre. No, 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 se perdió su mamá. ¿Sabes qué pasa mucho también con los niños en los kinder o en las escuelas? Porque dicen que, pues, los lugares o los sitios guardan esas energías. Igual pueden pasar igual en los hospitales. Imagínate lo que se mueve, las emociones. Vienen personas, pues, con todo tipo de problemas, ¿no? Y todo lo que también a nivel, pues, mental manejan para poder salir a veces de un problema de enfermedad, ¿no? En el hospital se da el primer aliento, ¿no? Cuando naces y también el último. Literítimo, cuando fallices. Sí, fuerte. Este lugar de todos los contrastes. ¡Ay, tengo la pincha! Yo no me quiero nunca fracturar, nada más porque no quiero ir a dormir a un hospital. Cuídense, cuídense. Qué complicado, pero mientras los atiende aquí la enfermera, si a alguien se le bajó la presión. Ya se me bajó, aquí tenemos a una experta. Les cuento que al extremo se renueva para ti y tu familia. Acompaña este lunes a Vanessa, Claudio, Aurel Estrada, Alex Garza y por supuesto a nuestro Carlos Quirate. ¡Al extremo! Un programa que te hará mucha más diversión y entretenimiento para todas las edades. Al extremo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Azteca 1 y los fines de semana. Vienen cosas, vienen muchas para que no se las pierda. Ya de por sí contamos con la preferencia del público todas las tardes de 4 a 5 y media. Pero espérense porque lunes arrancamos con nuevas secciones, escenografías, ya sabes, la rata quecho. ¡El quecho! Es un amor-odio con esa rata del público y de nosotros, pero viene renovada. Y la verdad, muchas gracias a la empresa porque está siempre con el ojo al extremo como usted. Y son un gran equipo. Ahí estamos. 4 de la tarde, Azteca 1 de lunes a día. Me encanta, me encanta. Estamos listos para verlos. ¿Cómo se dice? ¡Al extremo! También en casita, si tienen algún globo. Bueno, obviamente con adultos supervisando esto. Pero ahorita chicos tienen que practicar. Tenemos los globos por este lado. Gracias por lo de chicos. Ay, mi chiquillo. Y tenemos las inyecciones por aquí atrás. Me voy a dar la vuelta. Eso sí, tendrán que inyectar el globo sin que explote, obviamente. Y el que no lo cumpla, lo siento, tenemos castigos. ¿Qué es esto? ¡Ay, una muestra definitiva! Está caliente esto. Vean aquí, háganle un zoom. Está muy temprano en la mañana. No les puedo decir realmente lo que es, pero estuvo buena la fiesta. Es una muestra que tenemos, así que si no lo cumplen, tendrán que tomar la muestra o un jarabe que tengo por acá. Estaba por aquí el jarabe. Está por aquí para que se sienten mejor ustedes en casita. Está caliente. Oye, Pedro, pero esto está recién hecho. Está calientito, ¿no? Hasta burbujitas tienen todavía. Sí, es que me he hecho un cafecito muy rico. Cuando te pido la prueba de orina, ¿no? Bueno, pero si no tiene, bueno, si ponchan el globo, tienen un premio. ¿Cuál? ¿Saben cuál es el premio? ¿Cuál? El premio es que van a llevarse un besito de mi querido Vengador, el enfermero. ¡Ahorita lo poncho! ¡Ahorita lo poncho! Perfecto, entendido. Sí, vámonos. ¿Quién es el primero que quiere probar? ¡Chino! ¡Chino! A ver, atención. Yo quiero probar en un ser humano de verdad. ¡Chino! Bien raro, lo dijo de verdad. Chino, venga, 3, 2, 1. ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Bien, premio! Miren, sí se está desinflando, miren, miren, ahí está. Bien, 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 bien. ¿Tienes un beso de Fer? Es que el Vengador está muy feo, ¿no? Mejor de Fer, mejor de Fer. Venga, Fer, por favor, procede con eso. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Se nos desmayó! ¡Bien! Bueno, queridos chicos, chicas, ya vieron lo que pasa cuando cumples el reto. Ya, sáquenlo. Olga, vas, te veo muy lanzada. Pues mira, lo voy a... A la vez la misma jeringa que Chino. No ves que sea de la suerte, voy a decir lo mismo. Venga, 3, 2, 1. ¡Que Dios quiera! ¡Ay, no! A ver, sácalo, sácalo. ¡Órale! ¡Sácalo! ¡Bien! Reto cumplido. Querido Vengador, dale su premio. Este trabajo que me toca hacer, de verdad. Ándale, Vengador. Oye, un beso a otro lado fue compasión. Encantado, eh, encantado. Siguiente, girate. Ahora sí que sí. ¡Va, Vengador! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Girarte! ¡Atención! ¡No, no! ¡Atención! ¡Girarte, lo siento! ¡Se lo fue por Menso! ¡Por estar bien fallado! ¿Qué es esto? La producción dice que explotaste un globo, entonces tienes que... ¡No manches! Tienes un castigo. ¡No! Pusiste en riesgo la vida del globo y de todos nosotros. ¡No está volado! Este señor tan mayor que está... Por favor, fíjate. ¡Pongo, eh! ¡Pongo, pongo! ¡Pongo, pongo, pongo! ¡Eso, pirante! ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¡A piñita! ¡Es bullo, sí! ¡Cállate! ¡Es maravilloso! Dicen que es orinoterapia. No, no, no. No hagan eso en casa, eh. No hagan eso en casa. No, es buena la orinoterapia. No lo hagan nosotros. Dejen de dar ideas, señor Rosauro. Jessica, ahora sí le toca a usted. Ahora sí, ahora sí. Tócame. Vamos con Jessica, chicos. Jessica, por favor. Vamos con Jessica. Suavecito, suavecito. ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Me da coda! ¡Aaah! ¡Qué onda, mire! ¡Ahí le da, ahí le da! ¡Beso! ¡Beso! ¡Y el premio para Jessica Bulma! ¡Uy! Oye, Pedro, creo que es para el premio. Ándale, venga. El premio es para el vengador. Puede haber abracito también, eh. Ok, ok, ok. ¡Diene razón! ¡Ájale! ¡Ay! ¡No, que me pido! ¡Éralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Fabuloso! Veo que sufriste, eh. ¡Salud, chiquito! Una vez yo vi. Alan Mora, por favor. Una vez yo vi que para inyectar tienes que hacer una cruz. Claro, así, exactamente. ¡Aquí y luego, arriba! Fue lo que me pasó a mí. ¿Qué prefieres? ¿Orinoterapia o carabe? Carabe. ¡Carabe! ¡Carabe! ¿Era un beso de Fer? No, no, tienes castigo. No lo hiciste. ¿Era un beso, no? No, era al revés el juego. Por eso hay que prestar atención. ¡No, no, no! No, 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 Fer, Fer. Paso, paso, paso. Mira, te lo voy a dar Fer. Tiene práctica. Bueno, se ve que hay práctica y experiencia. ¿Te gusta eso, muchacho? ¿Otro? Fondo, fondo, fondo. ¡Eres! ¡Anda, furudo! ¿Qué? ¡Ya se tomó el trato? Oye... ¡Si no es suero! Oye... ¡No manches! Oye, a mí me encantó esto, ¿eh? Muy bien. ¡Enre! ¿Te tomaste el mío ya muy bien? ¿Enre, enre? ¿Quién falta, Esmeralda? Por favor. ¡Agarra la jeringa! Le tengo pavor a las jeringas. Qué bueno que estás preparada, muy bien. Tranquila. ¿Cómo era, chinito? No sé. Sí, dale, dale. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera y hacer, la verdad, es libertad. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Muy bien. ¡Puera la conseguida! Y el premio del vengador. ¿Dónde querías el beso, Lesmín? Yo siento que hay todas las chicas que querían besos. Va a ser uno bonito. Aquí, aquí. Uno bonito. Rápido, ahí voy. El ganador fue el vengador. ¿Dónde es el viejito? Muy bien, viejito. Digo, Rosauro. ¡Sácalate! ¡Sácalo! ¡Oh! ¡Oye, muy bien! ¡Pedro! ¿Qué pasó? Hubo beso y premio. Así quedó ni globo. Oye, puedo... Sí, encantado. La temperatura y el curso. Oye, ¿puedo hacer una mención especial? ¿Qué pasó, hermano? Alan cumplió. Se le va a parar el corazón. Tenemos ahorita una repetición. ¿Me comunican? Ajá. Sí, sí, sí. De este momento. De este incómodísimo momento. Fue incómodo, muy incómodo momento. Véanlo, vamos a ver la repetición. A ver. ¡Échela! Véanlo, listo. Ya casi. Véanlo. Ahorita. ¡Oh! ¡No, qué bárbaro! No, no. ¿Viene conmigo? Señor Rosauro, le robó un beso. No, no, no. Yo quería hacer una mención especial para Alan Cora que se echó dos frasquitos. Creo que se merece un beso, producción. ¡Beso! 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 ¡Beso de fe! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Un beso de verdad! ¡Un beso de verdad! ¡Un beso de verdad! ¡Échale un beso de verdad! ¡Échale un beso de verdad! ¡No le pierdes! ¡No le pierdes! Con este gran espectáculo, nos vamos con el espectáculo que está garantizado. Ahorita en la gran final entre Argentina y Colombia. No te lo puedes perder ni un solo detalle de este gran enfrentamiento histórico. Al lado del mejor equipo de comentaristas. Hoy, a las 5.45 de la tarde, por Azteca 7. Y el próximo miércoles disfruten la rivalidad y la pasión de los tigueres. Los tigueres y las series de América a las 8.50 de la noche. Así que no se lo pueden perder. ¿Eh? ¡Ya calme, muchachos! ¡No, rosa! ¡Ponquita, venga, se pateja! Oigan, llegó el momento, el momento esperado por todos aquí en el foro también. Ahora que los niños están de vacaciones, vamos a experimentar y vamos a echar a volar la imaginación. ¿Qué les parece? Es bonito. No, no le echa a volar tanto. Nada más poquito. No, poquito, poquito. Nada más. Nada más poquito, me queda, hija. Vamos a hacer espuma gigante, don Rosario. Espuma gigante. Sí, sí la tengo así. Espuma. No, la espuma. No, no, espuma, don Rosauro. Espuma gigante. Sí, sí, yo pensé que el alma. Vamos a ocupar esto de una botellita, lo vamos a cortar así, como estamos viendo aquí. Sí. Una botellita, muy bonita. Ah, por eso digo, ¿no? Exactamente. Aquí está, don Rosauro. Sí, gracias. O sea, que hay que cortar la botella y hay que quitarla en la parte de abajo y dejar donde está la tapa. Exactamente. Ándale, lo quita muy bien. Vamos a agarrar esta telita de papel, muy bonita también, y la vamos a tapar así. Ok, es una toallita húmeda. Es una toallita húmeda. Eso quiso decir. Muy bonito, ¿eh? Y vamos a agarrar una liga y la ponemos así. Ajá. Ajá. Ok. Y ahora... ¿Me pasas la liga? ¿Cómo era? No te creas, era al revés. Te paso la liga, pero no andes ligando, ¿eh? Porque ya te vi. Quiero andar ahí con una... No te creas, es al revés. Luego te cuento. Es al revés por aquí. Sí. ¿Por donde se toma la botella? No, es así. Sí, no, es así, ¿no? No, muchachos, me paso... Ah, claro, es por acá abajo. Ay, Dios santo. Ay, no. Ahí está. Ajá. Y ahora lo agarras así con la liga. Ajá. Bien apachurrado. Bueno, en el plato van a echar el agua y el jabón. Y en el plato vas a poner el jabón y el agua, ¿no? Sí. Aquí ya tenemos el jabón y el agua. Pásame para echar el agua, hijo. Déjame, pongo un poquito. Y le echan colorante para que salga bonita la espuma, muchachos. Eso. Agua y el jabón para lavar los trastes, ¿verdad? Ajá, exactamente. Dice que tienen en casa. Ahí le va, una cucharadita. Ahí está. Bueno, préstame la cuchara, hijo, para revolverlo. Hijo. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ahora, ¿cómo era? Así. Ahora lo vas a mojar así. Lo vas a destapar. Ajá. Y vean, niños, cómo sale esta maravillosa. A ver. A ver si soplo. A ver, soplele. Ahí va. ¡Echame acá, hijo! Una, dos. ¡Oh! Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Ahí les va. Ahí les va. Ay, ayúdame. Por favor. Dos. Ahí estás. Échale la leñita hasta abajo. Ahí está. Muy bien. Yo, 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 yo. Ahí va, otra vez. Es divertido. Ahí va, hijo. Venga, venga. Échale. Es que esta es más grande. A ver si sale. Soplale. Está padrísimo, ¿verdad? Y lo pueden hacer de color. Agarra más fuerte esto. A ver. Apriétalo más. Apriétalo. Sí, no, hija. Se mal que no sopla ya. Y el viejito soy yo. No, sí. No agarren una botella. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Es con las chiquitas. Ay, yo, yo. Lo voy a intentar. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. Una, dos. ¡Oh! ¡Eso! ¡Wow! ¡Al fin nos salió algo! ¡Bien! Después de un año. ¡Chócala! Ay, Dios, algo. No lo puedo creer que nos salió. Muy bien. Oigan, pero si quieren ver cómo se hace en realidad, vamos a ver esto. Vean. Veníamos preparados por si no nos salía. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. ¡No para sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Familia! Como diría mi querido Mario Pantone Regil. ¡Vamos a jugar! Oigan, el tiburón y el mar nos inspiran para jugar hombre al agua. Les haremos preguntas si son correctas, se salvan, pero si no, se van a caer por la borda. Vengador, miren qué bonitos, este, mis, ¿cómo se llaman estas? Aletas. Mis aletitas. Mira, qué bonitos nos vemos. Venga, ¿quién primero? ¡Olguita! Véngase, mi Olguita. Véngase. ¿Qué por qué? Gracias, Olivia. ¿Qué por qué soy de la playa? Me mandan a mí primero, pero no sé nada. ¿De dónde eres? De Huatulcú. ¿Y se va a nadar? Sí. Sí. Yo no. Yo no. Oye, ¿cuántas veces? La pregunta, ahí va, ¿eh? Pónganme musiquita así como de, como de, como de suspenso. Ahí está, el tiburón, el tiburón. Ahí va. ¿Cuántas veces, una atención, eh? ¿Cuántas veces ha ganado Messi la Copa América? ¿Puedo cambiar? ¡Ey, ey! Dale, no le digan. Mira. A ver. Messi es el campeón de todo, ¿no? Ajá. Por eso yo digo que en este de la Copa América, él ha ganado. ¿Cuántas veces? ¿No? Lo que viene siendo una sola vez. ¡Eso es! ¡Una respuesta! ¡Una respuesta! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ya dices! ¡Correcto! Venganse, don Rosauro, por acá, por favor. Muy bien. Alguita, no te vayas, no te vayas. No me voy aquí, sobrevivo. Porque tú contestaste muy bien. Tienes la oportunidad de contestar la siguiente pregunta. Aquí yo estoy explicando. ¡Ahí te va, mi señor Rosauro! ¿Eh? Año de estreno de la película El tiburón. ¡Ay, no, mamá! El año. Ven. Ya había nacido usted. Sí, ya había nacido. Ya había nacido. Ya, ya. Ya había nacido, ya había crecido, ya había... Por favor, no, 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 no. No queremos saber, don Rosauro, cuántas veces ha ganado... Sí, año de estreno de la película El tiburón. Ay, te va, porque soy muy culto. Ajá. ¿1975? ¡Ay, no, mamá! ¡Hijo de culo, supo! ¡Eso es la respuesta correcta! ¡Muy bien, don Rosauro! No se me vaya a caer, por favor, don Rosauro. A su edad, a su edad ya no quedan bien, ¿eh? ¡Sucroy, sucroy! No se vaya a caer. No, no, cállese. A ver, chino. ¿Cómo andas? Todo bien, ¿no qué? Todo bien. Yo no sé mucho de tiburón, ¿eh? Ahí va. No, no sé mucho de tiburón. ¿Contra quién jugó México su primera final de la Copa América? ¿Contra quién? ¿Brasil? ¡Eso es! ¡Una respuesta incorrecta! ¡Chino! ¡A dónde está la... ¡Chino! Te extrañaremos, chino. Te extrañaremos tu comida. Venga, mi Pedrito. Pedro Prieto. No te voy a preguntar... Hola. ¿Pero tienes Prieto? Otro partido. Vale. Ahí te va. Nombre que recibía el tiburón gigante prehistórico. ¡Yo me lo sé! ¡Yo, yo, yo! ¡Muy fácil! Está muy fácil. Tiburón blanco. ¡Yo! ¡No! 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 ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Prehistórico! Prehistórico. ¡Sí! Tiburón blanco. ¡No! ¡Eso es! ¡Una respuesta incorrecta! ¡No! ¡Extrañaremos, Pedro! ¡Venga! ¿Esa era la respuesta? ¡Pes espada! ¡No! ¡Mega, mega lodón! ¡Mega lodón! ¡Ahí va mi yes! Pero no de fucho. Sí. No de fucho. Países con más copas América ganadas. Son... Te voy a dar una pista. Sí. Son dos. ¡Ah! No de fucho más. ¿Por dónde? ¿Por dónde de América están? ¿Por dónde? Dime. ¿Arriba, abajo? Son de América. Ah, bueno. A ver. Son de América. Y están en el sur. Brasil. ¡Esa es! ¡Una respuesta incorrecta! ¡Ah! ¡Era Argentina y Uruguay! Esme, venga, venga, Esme. Venga, venga, venga. Es que por el mundo que Messi nada más una. Entonces dije, ¿Argentina? ¿Por qué? Por eso... Qué miedo, ¿eh? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo le ha ensosado a Messi las copas? Claro. Ahí te va. ¡Ay, claro! Dice... Eso. Ahí va. ¡Cállese viejo puchino tramposo! Canción de Bad Bunny. Pon atención, Esme. Sí, señor. Hoy vienes muy distraída. Muy distraída. ¿Qué? Y hablando en voz alta. ¿Ah, qué? No, dime. Sí, sí. No, come. No, no, no. A ver. Canción de Bad Bunny que habla de un tiburón. Sin inyección, ¿eh? ¡Ay, John! Canción de Bad Bunny que habla de un tiburón. Yo quiero perrear y perrear. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? En el pantalón. Sí. ¿Yo le puedo ayudar, por favor? Sí, dímela. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo? ¡Uno, dos, tres! Esme al agua. Eso. La canción se llamaba Zafaera. Zafaera. ¡Gira! ¡Échale! El pantalón, yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y su... ¡Muy bien! ¡No! ¡Don Rosauro! ¡Don Rosauro! ¡Lo hemos perdido! Olga. O sea, que ya gané. Eres la única. ¿Por the part? Eres la única que... ¿Ya gané? ¿Por qué no hay participantes? Estado donde se juega la final... ¡Ay, qué fácil! ¡Venga, Don Rosauro! Estado donde se... Estado, no estadio. Estado donde se juega la final de la Copa América 2024. O sea, este día. Estado, no estadio. No, Estado. Estado. No debería... No, no, tampoco. No, no, tampoco. Ese es lo que viene siendo en una plancha. Ajá. El Estado. El de Florida, en Miami. ¡Sí! ¡Correcto! La respuesta correcta. ¡Échale la música! ¡Échale la música! ¡Échale la música! ¡Sí! 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 ¿Vas a contestar? Sí. A ver. ¡No, no! ¡No, ya! A ver, un bueno, a ver, 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 a ver. Chino Mix y sonido de San Juan, Puerto Rico. ¡Venga! ¡Echale la música! ¡Vamos por allá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dale! ¡Yeah! ¡Ya estamos listos, sí, señor! ¡Todo listo, sí, señor! ¡Hoy aquí venga la alegría! ¡Buenos días! ¡Todo listo, sí, señor! ¡La fiesta del tiburón! ¡Al estilo de la Ciudad de México! ¡El San Juan, Puerto Rico, el tiburón! ¡La presencia de familia Aguilar! ¡Aquí iniciamos! ¡Vamos a empezar a bailar, papá! ¡Ajá! ¡Aquí iniciamos! ¡Para que baile Pedro, Olga, Jessica, el Vengador, Pedro! ¡Para Ada, Esmeralda, Mirarte, Torrosauro! ¡Hola, Olga! ¡Venga la alegría! ¡Aquí iniciamos! ¡Bienvenidos a Buenos Días! ¡Todo listo ya! ¡Es el estilo sonido! ¡Oye, oye! ¡Ciudad de México, papá! ¡Para la banda del Foro C! ¡El San Juan, mi amor! ¡Para mi comitiva de discos, el Esfonjado! ¡Allete Pinto, sí, señor! ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Buen Pajé! ¡Aquí enamoradita, no! ¡Y de una, me conmí! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Juanito Torres! ¡Vamos a bailar! ¡Buen Pajé! ¡Venga la alegría! ¡Báil a los humos! ¡Buen Pajé! ¡Sabrosos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Hacia la productora! ¡Mónica Alcaraz! ¡Para Omarcito! ¡Que baile todo! ¡Báil a los humos! ¡Ahora que venga sabrosos los tambores! ¡Sambores, sabores, sabores! ¡Cumbia! 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 ¡Ale González! ¡Chuny Miguel Chuparrecio! ¡El Patrón China! ¡O del equipo San Juan Puerto Rico! ¡La cumbia solidora, papá! ¡Los Super Reyes! ¡Para el Chivo! ¡Para el Bruno! ¡Para el Vandy! ¡El Jockey Cumbia! ¡A la banda! ¡Amanos! ¡El Rufus! ¡El Navidad! ¡El Oso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para el Vandy del Pijas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El Tito! ¡Estamos iniciando, papá! ¡Venga la alegría! ¡El San Juan Puerto Rico! ¡Don Skekinomics! ¡Se va a hacer o no se va a hacer! ¡Ahora a los que les gusta la verdad! ¡Ahora a los que les gusta la verdad! ¡A la Ciudad de México! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Vámonos! ¡Vamos a Chino Mix! ¡Vamos a Chino Mix! Oigan, 40 años desde Azcapotzalco. La verdad es que le ponen sabor a la fiesta desde hace ya cuatro décadas. ¿De dónde sale todo este asunto? Pues prácticamente sale de mi papá en el año de 1985. ¿Vive todavía o ya? No, sí, vive, está ahí afuera. Nomás que le dio pena pasar al patrón. ¡Salud, salse yo! ¡No, patrón! ¡Ven a tocarme, me tocan al chino! ¡Ven a tocarme al chino! Sí, ya 40 años de esta microempresa. Y seguimos ya en la cuarta generación. ¡Saludos a tu transmisión en vivo! Quédate acá en vivo en sus redes sociales para que lo sigan. Ya saben, de Azcapotzalco para el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Venga la Alegría! ¡Ahí está! ¡Qué, qué, 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 qué! Se la llevó el tiburón, el tiburón